Hoy, como todos los jueves, tenemos al doctor Yomare Polanco, politólogo, líder comunal, empresario. Si sigo por ahí, no termino diciendo los títulos del doctor Yomare Polanco. Bienvenido, doctor, a su programa La Verdad Hablada. Adelante, doctor. Qué placer. Buenas noches. El placer es mío, Aguiar. Tú sabes que este es el mejor programa, el que más me gusta, porque aquí la verdad es la verdad. Aquí no hay nada que esconder. Aquí se dicen las cosas como los hombres que somos transparentes, sin ningún tipo de rabo, tú sabes, ni de pisar ninguna falda a nadie. Entonces estamos felices contigo y con toda tu audiencia. Gracias, mi doctor. La gente está diciendo, el jueves lo va a ver, el jueves lo va a ver con Aguiar. Gracias, papá Dios. Gracias, papá Dios. Gracias, papá Dios. Que es el jefe de este proyecto televisivo. Doctor, vamos inmediatamente, vamos inmediatamente a los titulares, a el departamento de prensa. Ahí está Don Jólez Rodríguez, Don Víctor Jiménez y la siempre carismática Alesa Castillo. Así es que vamos con los titulares. Adelante, departamento de prensa. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En Estados Unidos, Biden liberará un millón, de barriles de petróleo al día por guerra en Ucrania. En Santo Domingo, diputados aprueban eliminar, aranceles en polémica de votación. En Santo Domingo, encapuchados asaltan y asesinan pareja en Colmado, sector laureña. En España, hay llana locales por venta ilegal de lotería, originaria de la República Dominicana. En Santo Domingo, siguen en picada casos de COVID-19 en República Dominicana, notifican, solo 18 contagios. En República Dominicana, hay 1.464 haitianos presos, 306 por homicidio y 285 por robo. Rusia ataca zonas de Ucrania donde prometió reducir ofensiva. República Dominicana, ha perdido casi 60.000 turistas por conflicto entre Rusia y Ucrania. En Cuba, Unión Europea denuncia condenas desproporcionadas. En Santo Domingo, lluvias anegan tres localidades y afectan al menos 16 acueductos. En Santo Domingo, llevan a justicia caso por supuestas, irregularidades en el INAVI. En Estados Unidos, Biden y Zelensky exploran, proporcionar más ayuda militar. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ve guerra de Ucrania amenaza seguridad alimentaria mundial. En Santo Domingo, el Ministerio Público, pide no ingerir alcohol adulterado, en Semana Santa. En Lawrence, asesinan dominicano de 32 años en un presunto asalto. En Santo Domingo, el Ministerio Público, pide no ingerir alcohol adulterado, en Semana Santa. Porque a la gente le fascina ver su noticia. Todo lo que ponemos aquí es primicia, doctor. Entonces ya esas son noticias de últimos minutos. Entonces el que ve esta noticia aquí... Ya bueno, el que ve esta noticia... Hace dos horas, hace dos horas y media que Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció que de la reserva de Estados Unidos va a liberar un millón de barril diario. Y ya usted la obtiene aquí en menos de 20 minutos. Dios lo bendiga. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué usted opina de esa medida? Usted que es un gran conocedor de esa medida del presidente de los Estados Unidos. Adelante, doctor. Diríamos que hoy día es aceptada, es necesaria. El gasto de los combustibles nos va a llevar a la ruina a empresarios, comerciantes y amas y dueños de casas. Es decir... Y los tacistas suyos, los tacistas suyos, doctor, los tacistas. No, pero yo le dije a usted que tenemos 22 vehículos y hemos aumentado semanalmente a más de 10 mil dólares en gasto extra hora de combustible. Yo le conté a usted fuera de cámara la vez pasada. No solamente los taxistas, claro, los pobres taxistas son su materia prima. Vamos a orar por ellos. Pero yo creo que esto es para todos igual. Así que creo que acertada, pero creo que Biden debería de iniciar. De iniciar, pero ya la explotación y el procesamiento de petróleo aquí en Estados Unidos lo más rápido posible. Ponerlo fácil, porque eliminar reservas no es lo correcto. Esa reserva es para hacer una catástrofe. Todavía no estamos en una catástrofe. Es decir, estamos trabajando mal en lo que quiero decir. Doctor, ¿y cuál era la manera que se utilizaba aquí, que prohibieron? Porque se abrían muchas cuencas, muchos hoyos. Que usted está de acuerdo que se puede explotar el petróleo de esa manera. ¿Cuál fue lo que usted me estuvo hablando de eso el día pasado? Lo que pasa es que Estados Unidos junto con la, con Francia, el tratado de Francia que tienen allá, están tratando de tener el globo terráqueo más frío. Es decir, eliminar el calor porque está muy caliente todo, todo, todo el globo terráqueo. Ahí están los glaciares de Antártica, todos se están derritiendo. Entonces, el problema climático, el summit climático de ahí, de Francia, liderado por Francia, en aquel entonces por Obama, llevó a que toda esta política de no explotación del petróleo en tierra americana para evitar el medio ambiente, la contaminación del medio ambiente. Cuando vino el señor Donald Trump, Donald Trump dijo, bueno, eso fue un chino que se lo inventó. Y escúcheme la palabra, así me lo dijo para jodernos. Yo no creo en eso. ¿Todo si fue así mismo, Juan de Miro? Claro que sí, doctor. Dígalo así mismo. Yo no creo en ese summit de Francia, eso fue un chino que se lo inventó los chinos para joder a los chinos. ¡Venga, ya no! Para ellos tener control con Rusia, así mismo lo dijo. Tener control del combustible. Y él liberó y permitió que se hiciera lo que, que se explotara algo. Pero vino Biden de nuevo y empezó a poner leyes, regulaciones, sanciones, taxes, impuestos, ¿cómo se llaman? Otros cargos económicos. La gente que se encarga de perforar y procesar el petróleo, dijeron, no, yo no bajo esas condiciones, no se puede. Prácticamente le dijo que no se puede hacer nada aquí. ¿Y cuál es el nombre de eso, de perforar el petróleo, doctor? El petróleo ruso. ¿Eh? Doctor, ¿cuál es el nombre? ¿El nombre científico de la perforación del petróleo? ¿Cómo que le llaman a ese sistema? Bueno, ellos lo que hacen es que procesan, perforan la tierra o debajo de los océanos que están los yacimientos, la perforan y de ahí extraen el petróleo y de ahí lo procesan en diferentes productos. Porque hay muchos productos, de ahí sale la gasolina, el gasoil. Hay mucho gas también que puede liberarse de acuerdo al yacimiento que se tenga. Así que se llama procesamiento del petróleo, de las masas que tienen que ver con esos carbohidratos. No carbohidratos, carburos, perdón. Carbohidratos son los azúcares y albiones que no comemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente explicación, doctor. Un científico. Un científico. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, don Víctor? Tantas informaciones. Diputados aprueban eliminar aranceles en polémica votación. Bueno, el presidente Abinadel decidió un sinnúmero de productos, doctor, de primera necesidad para aprovechar esta crisis que está pasando el pueblo, que no paguen aranceles en las aduanas, como el arroz, el pollo, el aceite, un sinnúmero de cosas que son indispensables. Algunos partidos de la oposición no querían, pero hoy el Congreso aprobó que pueden entrar esos productos a la República Dominicana sin pagar aranceles para darle mayor facilidad y tener comida suficiente para el pueblo dominicano. No sé cuál es la opinión de usted, que también tiene mucha experiencia sobre las exportaciones e importaciones. Es que es difícil tener a todo, a todo un país satisfecho. Ahora mismo es una necesidad lo que está haciendo y está aprobado por nosotros, lo que está haciendo Abinadel de querer traer alimentos y rebajar con eso la canasta alimenticia de los dominicanos. Pero claro, está. Entendemos que eso va en deprimento en contra del productor dominicano, nacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este momento que es tan difícil mundialmente hacer y apoyar al presidente, pero al mismo tiempo pedirle al presidente que los proyectos agropecuarios de los productores dominicanos no se paren, por el contrario, que se desarrollen para cuando se termine esta pandemia y no haya necesidad de importar hacia el pueblo dominicano ningún tipo de producto como Arroba Michoela, que ya estamos supuestos a satisfacer todo el mercado. Excelente, excelente, doctor. En la diana, perfecto. Seguimos, seguimos. Ay, mamacita, qué politólogo tenemos. En España, allá eran locales por ventas ilegales de lotería de la República Dominicana. Señores, estamos haciendo muy mal los dominicanos. Tengo que ser sinceros allá en España. Hemos estado envueltos siempre en ese tipo de cosas. Estamos como estábamos aquí mucho al principio de los ochenta. Yo creo que se debe bajar la guardia un poco los dominicanos que están ahí en España, en Barcelona, en esos lados, porque están poniendo muy por debajo el nombre de nosotros, los dominicanos. Esto no es una gran mayoría, pero son cosas que no ayudan, que no ayudan para nada a los dominicanos trabajadores serios, buenos, que yo conozco que hay ahí en España. Doctor, usted que es internacional, adelante. Estoy con usted, hermano, estoy con usted. La comunidad dominicana en Europa, en España, no es una excepción. Es una comunidad trabajadora, grandes comerciantes, empresarios, gente que levantan día y noche, como hacemos nosotros aquí, que tienen dos turnos de trabajo y que allá cobran cada 30 días. Aquí es cada semana o quincena, y es cada 30 días. ¿Cómo es que es un grupo de dominicanos? Soy una primicia, yo no lo sabía, doctor. Estoy aprendiendo de usted, yo no sabía eso. Es una primicia. Adelante, doctor. España no es tan bueno a nada porque allá se cobre, es mensual, así no sirve la cosa. El dinero así no se mueve. Desde el sueldo cada 30 días cualquiera se muere. Entonces vienen estos chamaquitos o personas mayores, mejor dicho, estos inescrupulosos, a dañar el nombre de esa comunidad en el exterior dominicano, en España tan trabajadora. Entonces nosotros los dominicanos como usted, como yo, como los que nos están viendo, señores, vamos a dejar de aplaudir lo mal hecho, vamos a condenar lo mal hecho, no importa quien caiga. Porque la única manera que nosotros podremos en un futuro tener a los dominicanos en alto, en alto, como debemos estar los trabajadores que somos todos, es diciéndole un no a lo que está mal hecho y castigándolo, castigándolo, pero severamente con nuestras opiniones. No querramos ser ricos de la noche a la mañana haciéndolo mal hecho, porque eso no funciona. Lo único que te hace es lo que Dios te da y Dios no te da nada que sea mal hecho. Entiende eso. Excelente, doctor. Buen, buen, buen mensaje. Seguimos, seguimos. Si no, mañana vamos a tener aquí también al señor Mario Sena de Ágape, un dominicano que ha hecho un emporio en la industria del taxi en Nueva York y que ha demostrado, como dice el doctor, que sí se puede, haciendo la cosa honrada, igual que el doctor Yomar Espolanco, trabajando duro, levantándose a las 5 de la mañana. Así es que tengo dos ejemplos para dar aquí de dominicanos buenos y trabajadores. Hoy tengo al doctor Yomar Espolanco y mañana a don Mario Sena, el presidente de la base de Ágape, que ha hecho una historia en Nueva York. Más de 800 choferes y una compañía que ahora se encuentra entre las 10 o 15 compañías más valoradas, más valoradas de Nueva York. Seguimos, seguimos. Esas son las noticias que nosotros en España, en Italia, en Ámsterdam, en Alemania, en Panamá, en Puerto Rico, en la Florida, en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, en toda la diáspora. Ahora, todos los dominicanos en el exterior, esas son las noticias que nosotros debemos de promover y darle ejemplo a nuestras futuras generaciones. Trabajo y quien trabaja con honradez, Dios lo premia y eso es lo que dura. Amén. Seguimos, seguimos, seguimos con este programazo del día de hoy. Siguen en picada los casos de la COVID-19 en República Dominicana. Solamente en el día de hoy, doctor, 18 contagios. Usted que sabe de salud, era ministro de salud de la República Dominicana aquí en Estados Unidos. Adelante, doctor. En la OEA. En la OEA. Adelante, doctor. Una bendición de Dios. Eso quiere decir que la política del presidente Luis Abinader en cuanto a la salud en contra de esa pandemia mundial mortal que se llama COVID-19 ha sido efectiva. La mayoría de los casos que se están dando es porque la nueva variante todavía no se ha desarrollado. Atención. Viene por ahí una variante de Europa, que nosotros somos el espejo de Europa. Primicia, primicia. Sí, sí. Nos va a dar. Adelante, doctor. Dígalo. Primicia. Nos va a dar, nos va a dar, pero como vemos ya tantas personas vacunadas y ahora viene un segundo refuerzo, que es una cuarta dosis, un segundo refuerzo. Ya vemos ya tanta gente vacunada, ya tanta gente que ya nos dio el COVID-19. Estamos muchos ya inmunizados. Un porcentaje muy grande de la población mundial y de los dominicanos. Gracias al esfuerzo del gobierno, primero con Sánchez Cárdenas, que estuvo ahí en los primeros tiempos de la pandemia, en el 2019 el ministro, que también hizo un buen trabajo, y ahora con el presidente Luis Abinader y sus ministros, que, dije yo la otra vez, se pusieron los pantalones y cuando ningún país tercermundista tenía vacunas, porque no había vacunas, todavía estaban tomando los países de primer mundo, en los países grandes, las potencias. Yo no sé de dónde Luis Abinader encontró tantas vacunas que llegaron al país de nosotros, y de China, y de Inglaterra, y de Estados Unidos, y empezó a vacunar. Y ese es el resultado, todas esas vacunas que llegaron a los dominicanos en los tiempos más difíciles, que hoy estamos inmunizados. Muy buen trabajo, yo los felicito a este gobierno de Luis Abinader en este renglón. Gracias, doctor. Esta es la verdad hablada. ¿Qué más tenemos, Víctor? Ofrézcome. Esto sí está bueno. En República Dominicana hay 1.464 haitianos presos, 306 por homicidio y 285 por robo. Yo no sé, pero si eso es estadística de verdad, hay que darle un aplauso al comportamiento de los nacionales haitianos, porque si nada más hay 1.465, hay un país que hay más de 3 millones de haitianos, entonces quiere decir que los haitianos son gente honesta, trabajadora, y que hacen tu trabajo bien. Si esa estadística que está ahí, que acaba de salir hoy, es cierta. No sé lo que usted opine, doctor. Bueno, yo, como siempre, respeto a todos y a la comunidad haitiana, yo la respeto. Pero yo creo que esas estadísticas no están bien. Quisiera creer que sí que están bien, pero yo creo que el desorden haitiano allá es mayor. Y si no hay más presos, es porque quizás las autoridades no están haciendo el trabajo correspondiente. Porque yo estuve trabajando, quería poner un proyecto ahí en Dajabón y por la otra frontera, por Jimaní, por allá, es decir, yo anduve por la frontera y yo vi el desastre que hay ahí. Y yo lo vi. Estamos hablando quizás tres años atrás, ¿entiendes, Aguiar? No sé si se ha mejorado o no. Pero yo creo que para 3 millones de haitianos, esa estadística está muy bajita. No la creo. Ojalá y sea en verdad. Bueno, estamos iguales, doctor. Yo lo sé y yo veo todos los atracos que producen los haitianos. ¿Será que no lo están apreciando? Porque yo veo que están metidos en los barrios y en muchas cosas. Creo que es demasiado bajita. Yo estoy totalmente identificado con usted. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos, señores? ¿Qué más tenemos, Víctor? Rusia ataca zona de Ucrania, donde prometió reducir ofensivas. Bueno, yo ahí no voy a hablar porque hay quien tiene que hablar. Hay el politólogo, que es el que sabe de eso de Rusia, lo mío es la economía. Adelante, doctor. Bueno, yo no sé qué más es lo que quiere Putin, porque yo le voy a ser sincero. Ya Zelensky dijo que no, que él se niega ya a ser parte de la OTAN. Ya Zelensky lo dijo. Ya quieren que Ucrania sea un país neutral como lo es Finlandia. En 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que comienza cuando Hitler quiere recuperar una parte de Polonia que en la Primera Guerra Mundial se le había quedado a Polonia. Ahora mira, la Tercera Guerra Mundial puede comenzar cuando Putin quiere tomar a Crimea, a Daniex, a Kharkov, a Nepo Petrovsky, que eran zona de ellos, pero que se la cedieron a Ucrania y ahora Rusia la quiere tomar. Para decir, se está repitiendo la historia. Yo no sé qué es lo que quiere Putin, porque sigue matando niños, mujeres, embarazadas y mujeres y hombres y ancianos. ¿Qué necesidad hay de eso? Y yo no sé también qué es lo que quiere la OTAN, alimentándole que vamos a mandar 500 millones en armas, que más aviones, que artillería. ¿Para qué? Señores, váyanse a la historia de esos países eslavos, no esclavos, del imperio eslavo. Y vean quién tiene la razón a través de la historia. Yo les dije a usted los otros días que Barcelona quería, hace cuatro años, desligarse de la madre patria. Ustedes saben que allá está Valencia, está Barcelona, está Madrid. Ellos querían y que pasen con ese parlamento y con ese ministro. Están presos en el exilio. La madre patria no permitió ahí que nadie se independizara. Incluso el esposo de la colombiana Shakira Piqué, que es el defensor centrista número tres de la selección de España, dijo en ese entonces que con la independencia él iba a ser parte de la selección de Barcelona, ya no de la de España. Tuvo que callarse porque también iba a ir preso. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho a esto? La OTAN apoyó eso. ¿Por qué no dejaron liberar a Barcelona del stream de España? ¿Por qué no le convenía? Porque España es una de las Nato, es un país dato de la OTAN. Pero qué afán aquí, qué afán aquí de tomar a Ucrania, que es lo que yo digo, de conejillo de India para que le masacren a su población indiscriminadamente, niños, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, mujeres. ¿Qué afán es ese de destruir un país tan histórico como fue el imperio eslavo? Que Kiev fue su capital antes de Moscú, del imperio ruso fue Kiev la capital. La movieron, como yo le dije anteriormente, a Rusia porque era más lejos llegar allá. Y como estaban amenazadas por Napoleón, por una parte, en aquel entonces, hicieron que Napoleón se metiera hasta allá, hasta el fondo, para que no pudiera nunca salir de ahí con el frío y con los montes que iban a haber por ahí. Por eso es que movieron aquí para Moscú. Entonces, vean la historia. Lo único que yo entiendo aquí es que Ucrania, país neutral, no OTAN, no va a ser militares ahí de nadie, como está Finlandia, que en 1939 Stalin bombardeó a Finlandia. Y desde ese entonces Finlandia dijo, yo no me meto con nadie. Y hasta la fecha Finlandia no se mete con nadie, un país próspero. Eso puede ser Ucrania porque ese afán de la OTAN y de Occidente y del mismo Zelensky y su gente de querer que siga la masacre. Y porque ese afán de Putin de hablar mentira, que ya nos vamos a retirar, vamos a cesar un poco el fuego, a ver si negociamos. Y pum, viene nuestro abrazo. Esto es una cosa de loco. Oiga, ni sirve Putin, ni sirve Zelensky, que dejó que su país como un líder lo desbarataran, sabiendo que no podía llegar ahí. Y ni sirve la OTAN, porque lo que está haciendo es dejar que ese pueblo se masacre a cambio de que Rusia, nadie la quiere en el mundo, y también su economía y su artillería se vean afectadas. La gran cosa, cuando hay millones de personas muriendo. Y mire, no se lleve de que los ucranianos están ganando. Ningún país que le están desbaratando el país y que le están matando a su población puede estar ganando. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Son un grupo de diablitos que hay ahí. El hombre historia, hombre historia, vamos ahora, vamos ahora, hombre historia, a faturar. Y seguimos ahorita con este programazo. Páralo ahí, lo cuqueé un chin y mira cómo arrancó por ahí. Nos dio una clase de historia. Vamos comerciales. Ahí va más cita. Amén. Pues bien, señores, seguimos, seguimos con este programazo. Doctor, la gente me está llamando, me está escribiendo, felicitándolo. Yo tengo que decir la verdad, la gente está muy contenta. Yo le tengo algunas preguntas con respecto a lo de Ucrania. Y luego vamos a abrir los teléfonos después del segundo bloque para que esa persona converse con usted, le explique, usted le pregunte. Doctor, yo estoy mortificado, sinceramente, y tú lo acabas de decir, con el jueguito este de Putin. De anunciar, decirle al mundo que él va a retirar la tropa. Hoy escuché también, dije que es que a él lo están mal informando. Yo no creo eso. Los militares que tienen el campo de batalla, diciéndole una cosa y hacen otra. No sé si era para defenderlo a él. Pero yo quiero que usted me haga un análisis. El por qué yo estoy mirando que Putin se ha convertido en un mentiroso patológico. Y eso no es bueno para ningún líder del mundo. Y más en esta época. Adelante, doctor. Bueno, así mismo es. Créanme que Putin está bien informado. Si de algo él sabe es de inteligencia. Y yo creo, conociendo la trayectoria de Putin, que es lo que quiere volver loco, es a Occidente para salirse con la suya. Y yo entiendo que Putin está hablando mentiras a propósito. Le dice, voy por aquí, pero sale por la derecha. Voy por la derecha, pero sale por la izquierda. Ahora mismo es lo que se está reagrupando. La OTAN tiene también su inteligencia en Estados Unidos y se han dado cuenta que es lo que se está reorganizando y abasteciendo a sus militares que estaban hasta pasando hambre. Porque en guerra no es fácil. La guerra no es fácil. Y lo metió a Bielorrusia por allá, por el norte de Ucrania, cerquita de Kiev. Y Bielorrusia, otras repúblicas que era igual que Ucrania en cuanto a la Unión Soviética, era la tercera en importancia. Y es eslava también, pero ha seguido con Putin todo el tiempo. No se ha querido ir del lado de Europa como lo quiso hacer Ucrania. Entonces Putin es, no es que sea un mentiroso patológico, no, que la estrategia de él es esa, confundir. Entonces, él tiene a todo confundido. Incluso tanto así que están diciendo que lo van a derrocar allá en Rusia. Sin embargo, ya él ha metido a muchísima gente presa, que eso no se sabe aquí. Todo el que habla en contra de esa guerra lo mete preso. Es un dictador. Si no va a ser tan fácil ver acá con Putin. Déjeme decirle a Fidel Castro. ¿Sabe cuántas veces intentaron matar a Fidel Castro? 637 veces. Freco, mi Dios mío. Y 637 veces. ¡Atención, Nueva York! ¡Un momentito! ¡Atención, Nueva York! ¡Atención, mundo! ¡Repítame eso, doctor, por favor! ¿Cuántas veces? A Fidel Castro, en 1963, a 1995, trataron de matarlo 637 veces. Eso está documentado. Entre los amiguitos cubanos de la Florida, que son mis amigos, ¿eh? Y entre el gobierno norteamericano. Eso le costó la vida a Kennedy. Cuando Kennedy permitió que Cuba se le declarara amigo de la Unión Soviética. Y venían para Cuba los misiles soviéticos para apuntar de ahí mismo a Miami, que en menos de tres minutos iba a cruzar Washington. Entonces se le costó la vida. No fue a Zelensky. No fue a las mujeres ni a los niños de Ucrania. Fue al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y al lado de su esposa, en Dallas, Texas. Le arrancaron el cráneo de un balazo. Al lado de su mujer. Un francotirador pagado. Eso sucedió por sencillamente Cuba hacerse aliar a Rusia y tener la base ahí de Guantánamo y todo el suelo cubano. Sí. Y todo el suelo cubano iba a ser prácticamente para que los rusos pusieran sus misiles ahí. Que lo mismo que hoy Putin no quiere que hagan en Ucrania. Mira, la historia se repite. Y es de lado y lado. No es verdad que Putin, conociendo lo que le pasó a Arafat, que lo envenenaron. Arafat, ¿se acuerdan del líder en Líbano? Claro que sí. Un tremendo de hacer Arafat que nadie podía con él. Y donde él hablaba, retumbaba. El enemigo primero de los judíos era él. Porque era el líder de todos los libaneses. Recuerda que la llave del petróleo está por ahí en ese quinita. En la tierra. Ahí está la llave del petróleo. Y ese era Arafat. Era el líder de los palestinos. Y fue entonces envenenado que lo mataron. Después de unos 20 o 30 veces que trataron de asesinarlo. Dicen que a Fidel Castro, el último que le dieron, dicen, no tengo nada oficial, el cáncer que le dio en el estómago, que lo salvaron los médicos cubanos y le dieron como 20 años más de vida, también fue causado por el cocinero de él. Pero eso ya son historias, leyendas que uno no puede confirmar. Pero sí está documentado por la CIA que más de 637 veces trataron de matar a Fidel Castro. Y era la KGB que lo ayudaba. La KGB, la misma que dirigía o donde nació y donde criaron a Putin. No es verdad que Putin no sabrá inteligencia. Al contrario, ¿sabe por qué no le han caído arriba a Putin? Porque Putin está perdiendo la guerra, que Putin está... Pero ¿y por qué lo respetan? ¿Por qué los MIT que querían a Polonia, que son los mismos aviones rusos, los MIT-19, se lo mandaron a Alemania para que sea Alemania que lo entregue? Y Alemania y Estados Unidos quisieron entregarlo. Le tenemos miedo a Putin por tres razones. Putin está armado hasta los dientes. nuclearmente, biológicamente, bioquímicamente, cibernéticamente y espacialmente. Oye, nadie lo duda y tiene una inteligencia que no es verdad que se le ha quebrado. No es verdad. Ahora, lo que él está haciendo mal es... Y por eso lo condeno y no soy pro-ruso en esta guerra, soy pro-ucraniano del pueblo ucraniano. Porque el que está sufriendo es el pueblo ucraniano. No Silinsky. No soy de Silinsky. Porque ningún líder, yo estoy seguro que usted fuera el líder de Ucrania como Silinsky o yo, no hubiésemos permitido que nos debarataran el país ni que los niños, las mujeres sean asesinadas y los hombres, brutalmente como lo está haciendo Putin, para coquetear con una OTAN que perdió en Vietnam, una OTAN que perdió en Al-Qaristán, que perdió en Irak, que perdió en Siria. ¿Eh? Donde quiera perdió la OTAN. Porque la OTAN lo único que le interesa es vender armas. Destruir para después construir. Usted verá que esos 500 millones que mandaron ayer y esos 800 millones de dólares que mandaron la semana pasada solamente a Estados Unidos, después usted verá en dos o tres años quiénes fueron, que construyeron, quiénes mandaron los alimentos de ese dinero. Son las compañías, los lobistas. Entonces, aquí, lamentablemente, Ucrania lo que es un conejillo de India. Ucrania el país. Silinsky se dejó en Catuzán. Catuzán. Putin, un vulgar criminal, dictador. Y la OTAN, sencillamente, unos oportunistas que están mirando cómo se desgarra un pueblo y hacen prácticamente muy poco para que esos crímenes, esos crímenes que son de guerras algunos, dejen de suceder. Esa es la verdad. Así que no crean que Putin es ningún loco, ni crean que Putin es un maniático mentiroso. Perdón, perdón. Doctor, otra pregunta. Oiga, oiga, es lo que está haciendo esa estrategia para que oscilientes se aloque. Perdón, siga. Doctor, otra pregunta. Vaya a buscar un vasito de agua ahí que todavía falta mucho. Haga como yo, yo he comido mis copas de agua ahí en la mano, ahí usted sabe, porque no es fácil, este programa es que tira duro. Es la verdad hablada. Doctor, excelente explicación, totalmente de acuerdo. Veo que el presidente, ahora voy con el presidente de los Estados Unidos. Veo que el presidente de Estados Unidos dice que no se va a arrepentir de las cosas que digo en contra de el presidente Putin y que él condena toda la acción. Entonces, yo veo eso como que también es tirarle leña al fuego en vez de estar buscando la salida, seguir agitando. Y muchas personas lo ven como una estrategia del presidente de Estados Unidos para seguir demostrando de que esta es la primera nación más poderosa del mundo y más fuerte, que es un asunto de ego. Su opinión desde el punto de vista de la verdad hablada, doctor, sobre ese comportamiento. Bueno, al ser el presidente del país más poderoso del mundo, que nadie tenga duda que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, que nadie lo dude. En todos los sentidos, ¿ok? Industrializado, armamentista, mente hablando, pero es un error. Es un error del presidente Biden llegar a esos términos de decir que Putin no merece estar gobernando, como que hay que tumbarlo. Claro que eso es lo que quiere que los mismos rusos lo tumben, eso lo sé yo de hace tiempo, por eso es que él está tan tranquilo y lo está haciendo muy bien, pero ¿por qué lo tiene que decir? Es un error del... No se puede, como usted dice, echar leña al fuego, no, eso está mal. Y tampoco le tiene que decir carnicero. Eso mismo, le digo, sí. Porque lo que está ofendiendo a un tipo que es medio loco, no sé si usted sabe que Hitler era loco. Eso lo dije yo, sí, sí, claro, lo dije yo aquí. No, no, pero usted cree que una gente que hace esas cosas puede ser anormales, son anormales. Oiga, cuando yo era muchachito, yo vivía en Los Minas y habían dos loquitos, una que se llamaba Juana la Loca, en mi barrio, de mi edad, y otra que se llamaba Rudy el Loco. Los dos vivían al final de un año. Yo soy del INVI también. Usted era vecino mío. Claro, yo soy de la CIA. Oye, el consejo que mi mamá me decía. No te metas con esos locos. Oye, no me juegues con esos locos. Ni me peleé con esos locos. Eso loco. Esos locos no saben lo que hacen. Y duro, y duro que da. Y lo que más duro es un trompón de un loco. O con una fuerza bestial. Claro, esa verdad. Así que después de un loco queda, hay que llevarlo tranquilo y darle por la retaguardia, así como él está haciendo con nosotros, con los ucranianos que le dicen voy a parar el fuego y después le da. Eso es lo que hay que hacer con él. Sí está bien. Díganle sí a todos que sí. Y después agarren un día de esto. ¿Cómo tienen que agarrarlo? Con la camisa de fuerza, sí. Doctor, no déjalo hasta ahí y vamos a comerciales. Yo recuerdo esos locos allá de los minas. No me juegues con esos locos porque esos locos no son fáciles. Vamos a comerciales y seguimos con este programazo. Veo un poquito de agua, doctor. Quien pelea con los locos pierde. Nadie le ha ganado un loco. Nadie le ha ganado un loco. Tú nunca has visto la primera gente que le gane un loco. Vamos a comercial. Don Víctor, póngame ahí. Vamos a seguir con el doctor. Póngame ahí los números telefónicos, por favor, en pantalla. Para la gente que le quiera hacer preguntas, oiga bien, preguntas al doctor Yomare Polanco sobre qué le entiende sobre la guerra de Ucrania, en qué momento llegará la paz, que es lo más importante. Ustedes le hagan preguntas, no quiero comentarios, no quiero, le hagan su pregunta llamando al 347-514-7784 y cómo ustedes ven el desenvolvimiento de este programa que vamos a tener aquí todos los jueves para educarlo a ustedes. Yo mismo he aprendido muchísimas cosas, tengo que ser honesto porque esta es la verdad hablada en este programa de hoy, cosa que yo en verdad no la sabía y escuchándolo en los labios del doctor he aprendido y le doy la gracia al doctor por ese conocimiento. Doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? Que también quiero hablar un poquito, un poquito sobre veo que el presidente de Ucrania ha bajado mucho la guardia, no sé si es después que ha visto la muerte, ha visto un sinnúmero de cosas que ha visto en su misma tierra, pero ya él está muy flexible. ¿Cuál es la razón si Putin antes decía que el problema era la OTAN, ahora que él dice que ya él no se va a poner a la OTAN, que va a ser un país imparcial? Adelante, doctor. Yo creo que la estrategia de Putin es esta, seguir atacando, atacando, masacrando, masacrando a Ucrania y a sus habitantes, a su población, para pedir toda la zona de Donbass y que Crimea de una vez por todas ya no sea y esa parte del Mar Negro ya no siguen preguntando, ya no esté en cuestión, ya no esté todavía, él se quiere apoderar de la parte esta de Donbass, donde está Harkov, donde está Daníez, donde está Nebo Petrosky y del lado sur, donde está Crimea, que ya la tiene, pero no quiere que haya más preguntas sobre eso. Eso es Están entrando llamadas, perdonen, esa es la estrategia ahora mismo de él, él quiere negociar no perdonen, no la OTAN, un país neutral y que le permite territorio de la parte este del país de Ucrania. Entonces, sí, síganme diciendo, síganme diciendo, le estoy escuchando. Él está pidiendo más, él ahora está pidiendo más, ya no solamente que no sea de la OTAN, él ahora quiere también un país neutral y además de eso quiere toda la zona del Donbass que está allá pegada a Rusia del lado del oeste y también quiere la parte sur donde está Odessa y donde está Crimea. Es decir, ahora quiere un tercio del país para él también. Esa es la estrategia de él y por eso sigue amenazando. En realidad ya a Putin no le luce, me soy honesto, ya no le luce esto, ya Silinsky bajo la guardia, ya lo que hay que irnos por la paz y asegurarnos ya que se mantenga un país neutral y no la OTAN y se acabó. ¿Qué sigue molestando Putin? Es decir, es penoso lo que le está pasando a Ucrania. No estamos con Putin ya no, ay no, no, no. Doctor, ¿qué tiempo usted le da a esta guerra? ¿Se va a largo, se va a largo de algo tiempo o usted cree que se va a quedar esa guerra más o menos, ya se va a terminar? Yo veo que usted está pidiendo mucho por la paz, muchas oraciones. Dígame. Pero lamentablemente yo creo que va a seguir porque yo no veo que la OTAN está haciendo nada bueno tampoco. La OTAN no está haciendo nada bueno. Silinsky bajo la guardia, Silinsky bajo la guardia, entendió que su país está sufriendo y la OTAN le está metiendo diciendo que ellos son unos bravos, que qué valientes son el pueblo ucraniano, vamos a darte 500 millones más, vamos a darte más soporte de artillería. Con esa actitud de la OTAN no se va a terminar la guerra. entiéndame eso. Si lo están dijera, si lo están dijera, Silinsky me están escribiendo ahí, me están escribiendo la gente que están llamando, pasa que tenemos problemas con los teléfonos, no sé, no sé, pasa que tenemos problemas con los teléfonos doctor, porque me están me están llamando la gente, les había visto que tuviera eso pendiente. Ese punto, seguimos, 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 no creas, la respuesta es, mientras la OTAN tenga esa actitud y Putin tenga esa actitud, esto es una guerra en Ucrania-Rusia y es una guerra OTAN-Estados Unidos-Rusia pensando en el nuevo orden económico, social y político que entre en 20 años, donde lo va a ser duro, 20 o 30 años, China será la gran ganadora, como le he dicho, porque va a quedar la potencia número uno en el mundo con este de barajuste de la OTAN y Rusia, que se lo dice en polanco. ¿Usted cree que eso es? Ya vamos 30 y 30 y pico de día, ¿verdad? Camino, vamos allá, camino a dos meses de esta guerra y muchas personas esperaban y muchas personas esperaban que no iba a durar tanto tiempo y que ya esto se iba a paralizar. Según su pronóstico, usted es una persona que hace sus proyecciones, ¿qué usted cree que puede suceder para o qué debe pasar para que esta guerra termine? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué puede venir? ¿Qué ingrediente puede venir para que llegue la paz? Porque estamos orando, de verdad, le estamos pidiendo a Dios, pero caramba, estos hombres no lo vence absolutamente nadie, principalmente a Putin. ¿Qué usted cree que se debe hacer o qué países deben buscar la paz para detener esta guerra que está afectando no solamente a Ucrania, como dice usted, está afectando al mundo entero, huyendo a los países latinoamericanos como la República Dominicana y esos países de Latinoamérica. Adelante, doctor. Los países llamados a mediar aquí son Francia, Finlandia y China, no hay otros. Francia, Finlandia y China. Pero China se está riendo por otro lado, oportunamente, porque China gana como quiera. China gana como quiera, pero Putin, Putin oiría a China, se lo digo yo. ¿Lo escucharía? Jinping le dice ahora mismo a Putin, mira, take it easy, tranquilito, quieto. Putin va a oír a China, no le queda de otra. Y se está hablando de la relación que mantiene Macron y el presidente de Francia con Putin. ¿No puede venir por ahí también una acuerda? No, pero Macron está trabajando duro en eso. Por eso yo digo que por ahí que viene, pero el problema es que mientras la OTAN diga que lo vamos a suministrar más ayuda a los ucranianos, que los ucranianos están ganando la guerra, que son valientes. Oye, los ucranianos entonces recibiendo que más armas ¿para qué? Para que Rusia lo siga bombardeando. Pero ¿y por qué la OTAN no hace así y cierra el espacio aéreo? ¿Por qué no lo hace? Ah, no, porque quiere entregar armas y ayuda, ayuda para beneficiarse de ellos. Oye, el problema aquí es entre Estados Unidos y la OTAN con Rusia. Los pobres ucranianos ya no quieren más guerra. Doctor, una última pregunta, brevemente, porque me tengo que ir. No tenemos que ir. El asunto del gas que reciben todos los miembros de la OTAN o la Unión Europea que reciben de Rusia, ¿por qué no se ha paralizado eso y se siguen comercializando el gas con estos países? Adelante, doctor, y con esto terminamos. Bueno, es fácil, porque por la plata, oiga, por la plata va el mono y toda Europa se beneficia con un 40, 50% de su presupuesto ahorrándoselo en el gas ruso que nadie en el mundo se lo dará así trayéndoselo por barco o por tanques de barcos navales. No, los de Rusia van pompeándose a través por debajo de la tierra por tubería y le llega casi gratis a Alemania, a Francia, Inglaterra. Por la plata va el mono, hermano, esto es por dinero, todo esto es dinero. Gracias, doctor. Excelente explicación. Hoy no esperan. Nos hackearon el teléfono, el juez vamos a tener que comenzar más temprano, vamos a comenzar con Vito porque no sé qué sucedió, parece que Putin nos bloqueó, nos hackeó el teléfono, no hay tiempo para más, doctor, muchísimas gracias, señores, nos vemos mañana, bendiciones, y me excusan los que estuvieron llamando con la llamada telefónica, me excusan de todo corazón, fue un de perfecto técnico, bendiciones. Bendiciones. ¡Ata a la salida! ¡Fa! Gracias.